Estamos de vuelta, te quiero contar que estamos aquí fabuloso en el Club Deportivo Zafonia, un lugar que es fabuloso y exclusivo. Espera, espera, espera. ¿Por qué vos te recargaron el trago? No, utilerías. No, no soy yo. ¡Mentira! Yo no tomé nada. Me están jodiendo acá. No tomé nada, todavía yo. Mira. Mira vos, ¿cuánto estás tomando? Bueno, es que tiene un agujero, perdón. Sí, Gillo, el agujero acá. El agujero, me parece que Giovanna Sosa es el agujero. No, perdón, es que está demasiado rico. Está muy rico, está muy rico. ¿Cómo se llama el trago? Ferrero, sí. Fair Revolution. Fair Revolution. Fair Revolution, nominada a Mario Ferrero, que fue nuestro Lord Mayor hoy aquí en el programa, sí. Espectacular. Hablando de cosas buenas, te quiero contar que si vos tenés ganas, por ejemplo, de pagar a lo que sea tuyo, ya, ¿verdad? Por ejemplo, un lote propio, como por ejemplo, un lote propio, a lo que sea tuyo, tenés que ir al mejor, tenés que ir con Oscar Santos Propiedades. Me encanta. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tiene lotes increíbles, te cuento. En la facción Senda de Ita hay hermosos lotes para casas, o por qué no, para quintas de fin de semana, te cuento. Y puedes pagar en cómodas cuotas a partir de 250.000 guaraníes mensuales en cuotas fijas. Y la posesión es inmediata, para todo es tuyo. Me encanta. Justo estaba pensando luego en adquirir en algún futuro, una casa quita. Sí, porque hay que pensar en el futuro, ¿verdad? Claro. Algo que se valora es un terreno, por ejemplo, ¿verdad? Sí, sí. Y la facción Senda es increíble. Increíble. Para llamar mejor, llamar a Oscar Santos Propiedades, que es lo máximo. Es lo máximo. Es lo máximo. Como el que viene a continuación, ¿sabes? ¿Quién viene a continuación? ¿Quién viene a continuación? Contame. Un hombre muy polémico. Muy polémico. El pasado año fue su año, porque todo el mundo habló de él. Él estuvo en una radio, se cambió a otra, ¿verdad? Estoy pensando. Tuvo un momento en que todo el mundo habló de él, porque primero era pro-presidente, luego fue anti-presidente, ¿verdad? Ahora es... Creo que yo tengo idea de quién puede ser. ¿De quién hablamos? Enrique Vargas Peña. De Enrique Vargas Peña. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? El hombre tan polémico nos habla de un poco y eso, un poco de su vida, un poco de trabajo en radio, su hija, ¿verdad? ¿Tenemos material? Tenemos. Vamos a verlo. Vamos a ver. Vamos a ver, que Vargas Peña. Yo soy muy grosero, porque en casa somos muy groseros. O sea, yo cuando discutía con mi papá, Pati, la tarta que se murió, ¿verdad? Nosotros discutíamos a las puteadas, ¿entendés? O sea, bien buena onda, ¿entendés? Pero con grosería, ¿entendés? Y lo mismo cuando yo me iba a la cancha, que dejé irme ya hace 15 años por ahí. A mí me gusta putear, ¿entendés? Y cuando estoy acá, yo me siento muy como en mi casa. Y entonces yo hablo como hablo en mi casa, ¿entendés? Y perdóname, yo sé que el canal es muy respetuoso, ¿verdad? Yo digo puta, digo carajo, digo todas las groserías que se me ocurren, porque así yo hablo en mi casa, ¿entendés? Y como le digo a los ministros, eso cuando hablamos, acaso porque vos cuando estás manejando y decís, ¡Pajo te bache de mierda! Pero claro que decís, siendo ministro, siendo cura, siendo señora, ¿entendés? O sea, nosotros hablamos así, y yo hablo así, y soy grosero, soy mal educado, soy impulsivo, pero trato, no digo que siempre lo logro, trato de ser responsable y de no mentir. ¿Qué te digo cuando te digo a ser responsable? Yo trato de tener la información de lo que voy a hablar, y trato de escucharle al tipo al que le estoy puteando, o sobre el que estoy puteando, pero sin embargo hay que hablar con él, ¿entendés? ¿Por qué? Porque la gente tiene derecho a escuchar las dos campanas y después sacar su propia conclusión, pero es parte del trabajo, ¿verdad? A mí me encanta, o sea, es un trabajo que a mí me gusta, y por eso reitero, para sintetizar, sí soy grosero, sí soy mal educado, sí soy impulsivo, pero soy responsable y trato de no mentir. Yo de acá, o sea, salgo de la radio, me voy al gimnasio, y después tengo el trabajo de chofer, de mi hija, que bueno, para mí es prioridad, ¿verdad? Así que, al meso. Religioso en el sentido de rito, ¿verdad? De, sí, sí, todos los sábados a mí la al meso en la casa de mi mamá, totalmente. Yo suelo hablar siempre con Luis Ibarreiro, me gusta mucho hablar con él. A veces hablo con Carlos Peralta, con Carlos nos conocemos, pero con Carlos nos conocemos desde hace, no sé, desde que estábamos en la facultad, imagínate. Y a veces hablo con Santi también, lo quiero muchísimo, es la gente con la que a mí me gusta intercambiar pareceres de vez en cuando. Bueno, ¿viste? ¿Viste, tío? Sí, está súper genial. Me quedé con lo de las milanesas. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Y porque es una actividad que cualquiera puede decir que, ay, no, no sé, boludez, perdón. Sí. No, esto es Lobo Station, acá puede decirlo, que acá hay libertad, sí, esto es Lobo Station. Pero es genial, o sea, genial que una actividad tan simple pueda convertirlo en algo extraordinario, así, completamente. Como se dice, la verdad de las milanesas. La verdad de las milanesas. Como se, siempre se dice, así que bueno, y como Vargas Peña, que siempre habla con la verdad y después. Con la verdad, sí, totalmente. Y me encanta que sea así, sincero y que hable. Total, directo. Sí, directo. Sí, él es genial. Que hable también de la relación con su... Está también se cambiando de radio, está ahora en la Unión AM, se mudó también a Red Guaraní, también tiene un espacio informativo de otro canal, ¿verdad? Está con todo, ¿verdad? Sí. Y también nos comentaba sobre la relación que tiene con sus colegas, eso está también genial, digo. Con algunos no tanto se quiere, te diré. Es que así es cuando sos polémico. Yo creo que... ¿Qué te voy a decir, Marte? Antes no se quería mucho con Santiago González, ¿verdad? Yo creo que ahora se quieren un poco más, ¿verdad? Puede ser. Sí, me parece que sí, pero... Puede ser, un chiquito más. Algún día hablaremos con Santiago y nos vamos a preguntar si hubo una pelea entre ellos o no, ¿verdad? Pero... Vamos a tener... No, es un programa de chisme, ¿no? No, es un programa de chisme, esto es un programa de celebridad, así que bueno, olvidemos los chismos. Olvídate ya de eso, Marte. Ya fui, ya fui yo. Yo no soy más chismoso, por favor. No más. Dame también el chisme. Exacto, me encanta. Vamos a tomar un trago, ¿sí? Vamos a seguir tomando. Y vamos a una pausita y a la vuelta, venimos con quién? Con Canva Kua. ¿Qué te parece? Ah, Canva Kua, me encanta. Vamos a... Bueno, ya van a saber. No, venimos cosas y ya venimos con mucho más aquí en Celebridades.